Al Dios Santo, un etrino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, un etrino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, un etrino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Gloria al Padre Creador, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu de Amor, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu de Amor, gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu de Amor. Al Dios Santo, un etrino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria. Al Dios Santo, un etrino, gloria, en el cielo y en la tierra, gloria.